Y una Evelyn, una Nani Shaco, más buena Nani en el nojo, wey. Oookay. Se lo cambiaron. Ya lo he dado? Ah, no, no, no. Si, ya. Cuando le hagan su visual lock, al Olaf, wey. Que el tan mamón, wey, se va a estar esta skin. Porque esta skin es Legendary, wey. Pues ahorita la están haciendo al Udyr. Probablemente después a los... El Udyr va a quedar super mega mamon, si, si, wey. Si, wey, se ve curada, los diseños que han sacado. ¿Sabes quién también sigue el Udyr? Si. Si. Si, ya. El Udyr si... No, el Udyr si lo va a hacer bien play, wey. Si, porque el Udyr creo que es el, es el más viejo, wey. Que no le han hecho un rework. Mis estimados, el juego se llama... M.R. Mortal Reminder? No. Dino... Pico, ¿ya viste como baila? El Olaf? Oh yeah. Tecno Viking, wey. Bienvenidos a la Hauer de la Hauer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí nunca han pasado cosas ¡Explode! ¡Yup! O sea, así va a estar el juego ¡Suscríbete! ¡Han, así va a estar el juego! Chiezo, ¡fíjame! ¡Han, así va! ¡Han, así va a estar ibanlo! ¡Gracias! ¡Han, eso fue a dos! ¡Han, eso fue a dos! ¡Si, salió! ¡Suscríbete! ¡Han, eso fue a dos! ¡Han, si! KTM we Holy shit we Oh yes Nosotros si somos pa light game bien cabrón Te vas a aguantar Yep I got that chug Oh 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 Fuku decía el aquel que Para que chingados tenia la T del Graves y le digo No wey es que la T esta broken wey La T que tiras con la Q No wey es que la T que tiras con la T del Graves y le digo No wey es que la T que tiras con la T del Graves y le digo Magic resiste es el juego mis dudes Todos están yendo a pewee Entonces actuales Mercury esta son obligatorias Oh, thank you Oh, thank you Fuck Yep Pero no te preocupes, nos vamos a ir por puro pinche cri El huevito, el huevito El huevito que deja el anillo No te preocupes, no te preocupes No te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Hijo de su puta madre Tengo ese daño, necesito más humo Not today, my dude, not today Nice Nope Nice Yyyy, abuelo, abuelo que era de ser pedo Nice Buena wey Buena wey Buena wey Buena wey Buena mey Buena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!